Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Son propuestas que van a ir fundamentalmente destinadas a mejorar la liquidez y, por tanto, a cortar los plazos de pago a nuestros proveedores. Son propuestas, como digo, que todas van orientadas a tener una mayor facilidad a la hora de financiarse las comunidades autónomas. ¿A través de qué instrumentos? Pues hay algún instrumento que es el ICO, que es determinante. A través del ICO vamos a financiarnos las comunidades autónomas, incluso la deuda que tenemos con nuestros proveedores. La que mejor hemos cumplido el objetivo es un 2,26% sobre el Producto Interior Bruto. El objetivo, les recuerdo, que era el 2,4% y somos la comunidad que mejor hemos cumplido el objetivo de España. Gracias. 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 Gracias.